Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bueno, muy buenas noches Acá estamos cerrando la semana Teleplaya por el 5 de Super Canal También por Cadena 3, el único noticiero Verdaderamente tucumano Guille, ¿cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches a todos nuestros televidentes Y bienvenidos, como siempre les decimos A los 60 minutos con la información Más destacada de esta jornada Bueno, comenzó la veda Ya no ofla el doctor No pasa nada ya No vende Gracias a Dios Bueno, pero como decimos ayer Fue la que más pegó Sí ¿Les guste o no? Se ha escuchado mucho Sí, se ha escuchado mucho Hoy tenemos dos columnas Vamos a estar junto a doctor Jorge Ernesto Zagarese Daniel Con su columna de Actualidad Nacional e Internacional Y también vamos a hablar con Fabiana Vergara En su columna de Discapacidad Y tenemos una grave denuncia Sí Cuéntelo Nos ponemos serios Han hackeado No, no han hackeado En realidad Han hecho un Face Trucho Un Twitter Un Twitter Trucho De Cholulos En donde están insultando a muchos famosos De la farándula nacional Así que bueno Advertimos a todos aquellos Que sigan vía Twitter A Cholulos Que Cholulos TV T, E, B, corta, I, E No son ellos Nada que ver Nada que ver Sino gente que está tratando de perjudicarlos Así que bueno Que dejen de seguirlos Y que sigan a los originales Y eso es fruto del éxito Me parece que sí Deberían entenderlo de esa manera Claro Me llamó Marce recién Y le expliqué Está muy Está ofendido Tranquilo Marce Larga tranquilo esta noche No te hagas problema Porque los chicos no son No pasa nada No pasa nada Así que bueno Eso es producto del éxito No quiere entender Franquito Bueno Nos ponemos serios Comenzamos a desarrollar Toda la información Que tenemos para la presente emisión Y tiene que ver Por supuesto Con los comicios Que van a tener lugar El próximo domingo Recomendaciones Que hay que tener en cuenta La palabra de Darío Almadas Ayer salió la emblemática De alta montaña Y internamente Se están haciendo distribuciones A las distintas sucursales De correo Que empezó unos días anteriores Para poder llegar Y el día sábado Recién hacer el despliegue Hacer el despliegue general A todas las escuelas Es decir Están saliendo un poco Con alguna pequeña dificultad Respecto al corte de ruta Que estaba Bueno, ya se ha liberado eso Tengo entendido Entonces Se llegan Los bolsones Los útiles A cada una De las sucursales De correo Y desde allí El día sábado Van a salir a cada una De las escuelas Ya van a ser recepcionadas Porque ya Personal de gendarmería Va a estar ya En esos establecimientos Así que bueno Y después Se hace cargo Correo El día domingo De entregarle A cada autoridad De mesa constituida Los útiles Ustedes también Al mismo tiempo Han sacado una resolución Con los instructivos O han recordado Mejor dicho De que es lo que hay que tener En cuenta Que para concurrir Al acto eleccionario Principalmente por ejemplo Si se corta la luz Si se encuentra Entrega de dádivas De bolsones Exacto La junta electoral Empeñada en recalcar El tema de La libertad Y del elector Del votante Y la transparencia Respecto a este proceso En general Salió Mediante resoluciones A hacer algunas recomendaciones Caso de corte de luz Y que sea imposible Realizar el instructivo Y que no haya ningún tipo De seguridad Para poder decir Estos son los elementos Que había dentro De la urna Estos son los votos Y esto contamos Y esto consignamos En los documentos Cierre la urna Guarde todo Cierre la urna Y con el personal De gendarmería Se dirija Hacia el depósito Que va a tener Lo que tiene La junta electoral En calle Mendoza También Respecto a la presencia De vehículos Al frente De los locales escolares Se ha instruido La policía De que Se hagan vallados En las esquinas O por lo menos A 80 metros De la Acceso A cada establecimiento Escolar Para que No se permita El tránsito Y únicamente Tenga atención En aquellas situaciones Que sean Pasibles De contemplación Por alguna persona Con discapacidad O alguna dificultad Motriz O algún tipo De discapacidad También Se está recomendando A la autoridad de mesa Que no firme Más de un sobre No firme Más de un sobre Para entregar al elector Para evitar La sustracción O la pérdida De alguno de esos sobres Y que estos sobres Sean utilizados luego Para maniobras De condicionamiento De la voluntad Del elector Lo que se conoce Como el voto cadena Se hacen recomendaciones Respecto al control Del cuarto oscuro Y el orden Y también Tener en cuenta Los posibles Faltantes Que hubiera En el cuarto oscuro De las distintas Boletas de sufragio La especial recomendación De que se haga Firmar En el padrón electoral La Este El registro Y la votación De cada uno De los electores No solamente Entregar el troquel Sino que firmen El padrón Para que quede Registrado Este voto Del elector Continuamos Haciendo referencia Justamente a este tema Porque para los comicios Del próximo domingo Van a afectarse 2.550 efectivos Estamos hablando De un 20% más Que los utilizados En las elecciones Paso Del 9 de agosto Un número importante Será puntualmente Quienes van a estar Protegiendo De alguna manera A las escuelas En la siguiente nota Terminamos por ustedes La palabra Del comisario Lena Leonardo Herrera Que decía lo siguiente La mamilidad que te Bueno Comisario Mayor Leandro Herrera Jefe de operaciones De la policía de Tucumán Ya está definido El operativo Para el próximo domingo Si es así Como usted lo dice Es un trabajo De planificación De coordinación Y ese sentido Policía de Tucumán A través del departamento De operaciones policiales De cual soy El jefe titular Ha diseñado Desde hace una semana atrás Es decir Bien determinados los pasos Hemos comenzado a trabajar Con el dispositivo Y de gramación de seguridad Para las elecciones Del día domingo ¿Cuándo comienza el operativo? El operativo en sí Comienza desde el día sábado Desde el traslado mismo De las urnas De la protección De las escuelas Con presencia policial física Obviamente que el despliegue Mayoritario De los efectivos policiales Se realizará el día domingo A partir de horas Siete de la mañana ¿Qué cantidad de efectivos? En este momento Entendiendo la gran cantidad De cargos electorales O los postulantes A esos cargos Se ha diagramado En un Dos mil quinientos cincuenta Efectivos policiales En ese sentido Es decir Prácticamente un veinte por ciento Más de las pasos ¿Y ustedes se van a encargar De qué área Y cuáles son las cosas Que el ciudadano Tiene que tener en cuenta A la hora de concurrir A una escuela? Bien, la pregunta suya Es muy importante Debo acotarle Que policía de Tucumán No está sola En lo que hace Al aspecto De seguridad Decía recién Se ha coordinado Se ha proyectado No tan solo Con los Con los mandos naturales De policía de Tucumán Sino que se hizo Con gendarmería Gendarmería En este caso Tiene la cobertura De prevención Y de seguridad Del interior De cada escuela Policía de Tucumán Es toda la cobertura General Desde puerta Hacia afuera De la escuela En ese sentido Como les decía Se ha trabajado Conjuntamente Con estas fuerzas federales Se ha diagramado En el caso De policía de Tucumán Un aspecto De seguridad Particular Y general ¿Qué significa eso? El particular Es la presencia Policial Física De policía Esencialmente En el lugar De cada escuela Como decía usted Para mantener Un flujo adecuado De personas Que no haya aglomeraciones Como en algún momento Ha sucedido Tampoco es la La intención De generar Problemas De entorpecer Una fiesta cívica Como se va a hacer El día domingo Pero si De hacer una suerte De que todo sea ordenado Y en paz Por supuesto El aspecto Ese es particular El aspecto general Es entendiendo casualmente La gran Este Disputa De cargos Que existe Policía de Tucumán Ha diagramado Un mapeo Con grupos De contención En distintos puntos De la capital Muy próximo A un ramillete De escuelas De tal manera Que si nuestra presencia O nuestro policía Responsable De la escuela De alguna manera Se ve superado Por una situación No deseada Tal vez no contemplada Ese grupo De contención Acuda En el menor tiempo Posible A efectos De poder Restablecer Y que las elecciones Continúen Como están Realmente proyectadas En tanto El centro De cómputos Comenzará a trabajar A partir de las 18 horas Y advirtieron Que los telegramas Pueden llegar a tener Hasta 5 hojas Dialogamos con Omar Pardo Que decía lo siguiente Nosotros estamos preparando Acá este lugar Está listo Para pasar Todos los telegramas Que lleguen Desde los distintos CTDs Que tenemos montados En la provincia Y aquí van a empezar A venir los telegramas Se hace el ingreso Del telegrama Después pasa Por una primera carga Luego de la primera carga Que se hace completa Pasa a una segunda carga Donde tiene que coincidir Absolutamente Ambas cargas Si no coinciden Pasan a un puesto De control Con esto nos aseguramos Que la carga Del telegrama Sea por lo menos Vista por dos personas Y cargada por dos personas Puede tener hasta 5 puntos de control Dependiendo La complejidad Que tenga el telegrama No nos olvidemos Que lo completa Una persona a mano Lo da muchas horas De trabajo Entonces a veces Hay confusión Con los números Y demás Y por eso Es necesario el control ¿Cómo va a ser el trabajo Cuando lleguen A cada uno De los CTDs? Bien En los CTDs Desde los distintos Lugares electorales Hay personal de correo Que va a buscar El telegrama Que es lo primero Que se retira Una vez que se terminó De escrutar en la mesa Ese telegrama Va a esos 7 puntos Estratégicos Que hemos puesto En la provincia Para hacer El escaneo De la imagen O sea Aquí no se trabaja Con el papel No tenemos que esperar Que llegue el papel Sino que se trabaja Con la imagen Escaneada del telegrama Con eso también Se gana Un margen de tiempo Para tener Más rápidamente Los primeros resultados Con esa imagen Es que se procesa Aquí Cada uno De los telegramas ¿Cuánto creen Que pueden llegar A tener los primeros resultados? Depende mucho Del escrutinio Que se haga En las mesas Nosotros En el momento Que el traslado Hacia estos CTDs Es corto Porque se han buscado Puntos que tengan Poca distancia Y no es que se espera Que se termine Todo el colegio O sea Todas las mesas De un colegio Sino que se va Varias veces Para empezar A tener los telegramas O sea Una vez que cierren Las primeras mesas Que estimamos Van a ser De las localidades Más chicas Porque son Menos partidos Menos hojas A completar Estarían llegando Las primeras Pero nos estimamos Que antes De las 8 y media 9 de la noche No vamos a tener Información Usted ya tiene Experiencia en elecciones ¿Esta será la más compleja Con la que ha tenido Que verse? De las que hemos Se ha estado realizando Sí, por la cantidad De modelos Que le decimos nosotros A cada una De las localidades O sea No nos olvidemos Que tenemos 112 modelos Distintos de telegramas Y además Por la cantidad De partidos Estamos en una De las localidades En 150 partidos Con lo cual Ya el armado De la mesa De cuarto oscuro Va a ser complejo Luego ese presidente De mesa Va a tener que sumar Y volcar Toda esa información En el telegrama Para que recién Nos llegue a nosotros Así que Estamos estimando Que va a ser Una larga noche La del domingo Que vamos a tener Que estar aquí ¿El telegrama ¿Cuántas hojas Tiene aproximadamente? Bien Los telegramas Nosotros Los hacemos De una manera Que tiene las distintas Es por columna Digamos Cada cargo Es una columna El gobernador Legislador Y demás Las comunas Que son las más chicas Tienen una hoja Pero después Donde tenemos Intendencias Estamos entre dos Y cuatro hojas Hasta cinco hojas Tiene cada telegrama Información que tiene que ver Con la justicia Prestó declaración Cecilia Figueroa Ustedes recordarán El caso de Plaza Alberdi Donde un hombre fue Se acercó Le disparó a la mujer Mató a su acompañante Lo hizo acompañada Por el doctor Carlino Esta es la nota Especialmente En primer lugar Quiero destacar La serenidad El trato humano Y la operatividad Con que se movió La fiscalía de instrucción De la octava nominación A Carlos Doctora Llanoni En persona Del doctor Carlos Busto Morón Su secretario Quien tuvo la deferencia De trasladarse Al sanatorio céntrico Donde está Cecilia Internada Junto a mi persona Y donde se le tomó Con mucho tacto Con mucha discreción Y con mucha contención La declaración En calidad de víctima Esta declaración Se extendió Por más de dos horas Realmente se clarificó Un montón de situaciones Que no estaban claras Y se dejó Digamos Probado Sentado Y demostrado Que este policía federal En actividad Ya había sido denunciado En múltiples En reiteradas Y en sistemáticas oportunidades A fin de que se le retirara A su forma reglamentaria A fin de que se aplicara El protocolo Que tiene la policía de Tucumán Para tratar Estos casos De violencia de género Cuando el victimario Es un miembro De fuerza de seguridad Realmente La policía federal No hizo nada Acá hay acción Y omisión Absoluta Por parte de la policía No siguió Con el protocolo Es más Tengo entendido Que hay sumarios Administrativos internos A causa de esta situación Y se están tomando Y se están tomando declaraciones En la ciudad autónoma De Buenos Aires A los que participaron En el sumario Que se le hizo A este agresor Realmente la declaración De la víctima Fue excelente Muy clara Muy serena Y le dejó demostrado A la fiscalía Cómo acá hubo Premeditación Cómo hubo Alevosía Y cómo hubo Ensañamiento Está más de decir Que ya hace tres años Que era víctima De violencia Por parte de este individuo Este hombre Ya tenía medidas cautelares En su contra Y realmente Si la justicia No hace nada Más que dar un papel Que diga Prohibición de acercamiento De depósito de personas Y exclusión del hogar La víctima No es resguardada Y no es cuidada Tanto en su interior Física como psicológica La justicia Debería tomar Realmente Carta en el asunto Ponerse los pantones Largo Y tomar medidas concretas ¿Concreta en qué sentido? Que si una persona Es víctima de violencia Ponerle una custodia Ponerle una consigna Si el victimario Es policía Retirarle el arma Hacerle su malo Detenerle Y bajarle la prisión preventiva Pero la víctima Con un papelito Que dice Prohibición de acercamiento No puede hacer nada El papel No para las balas Esto era crónica De una muerte anunciada Esto se sabía Ella lo había denunciado En 30 oportunidades En el sistema El ex doctor Hoy pude ver Que hay 20 denuncias En contra de este individuo 20 Y no se hizo Absolutamente Nada Muy bien Continuamos con más A Teleflasha Ya está con nosotros El doctor Sagarese Doctor ¿Cómo le va? Buenas noches Daniel ¿Cómo está usted? Gracias por el regalo anticipado Pero por favor Usted se lo merece Gracias Doc Para el día martes Para el día martes ¿Qué tenemos para hoy Bueno En primer lugar Vamos a hablar Del 23 de agosto Del año 1812 Conocido como El éxodo jujeño Encabezado por Manuel Joaquín Del corazón de Jesús Belgrano Que realmente Fue una epopeya No nos olvidemos Las condiciones Malísimas Para trasladar A más de 10.000 personas No solamente Jugeños Sino salteños Dejando tierra Arrasada A Pío Tristán Cuando llega A Tucumán Bernabé Arauz Este Le pide que se quede Poniendo dinero Y hombres a su disposición Y desobedece Por supuesto La orden De ese horror espantoso Que fue siempre La historia La historia El gobierno De Buenos Aires Este Así que Vaya este recuerdo Para ir Por supuesto A raíz de eso En un mes Y un día A partir del 23 de agosto El día 24 de septiembre Se da La batalla de Tucumán En otro orden de cosas Este Vamos a hablar Sobre el debate De anoche Por los candidatos Gobernadores Concurría Al hotel Hilton Y realmente Este Fue muy malo Está bien la intención De hacer debate Pero este Por los años Y con la práctica Se irá logrando Una Una mejor cuestión Fíjense en ustedes Que Este El gran ausente Fue Este El diputado El El candidato Del oficialismo Este Mansur Este Y paradójicamente Estuvo presente En todo momento Uno de los conductores Del debate Álvaro Aurane Lo nombraba Constantemente Cosa Que Justamente Si Tendrían que haber Y en forma irónica Por supuesto Entonces Se refería a él Diciendo Bueno ya que no está Va a ir este espacio Bueno Todas esas cuestiones O sea que Produce Produce El efecto Totalmente contrario Que es El de la presencia Y fíjense en ustedes Que todos jugaron Para el gran ausente Que era Mansur Este Por ejemplo Este El El radical Cano Por supuesto Que van a hablar De la democracia Y todo Pero no tendría Que haber asistido Porque él Interesaba Debatir con Mansur Y no Con los partidos Chicos Porque realmente Tanto Busi Como Blanco Lo destrozaron Con cosas Que eran Irrebatibles Como por supuesto Él que va Que no gestionó En forma ejecutiva Nada Entonces decía Lo que iba a hacer Y cuando Su candidato A vicegobernador Si gestionó 12 años Y por supuesto Le faltan Muchísimas cosas Por hacer Bueno Este fue el tono Este Después Silvio Elía de Pérez También había hecho Una denuncia penal Contra el candidato A vicegobernador Y por supuesto No dijeron El tema De que Cano Con Ernesto San En todo En las PASO Sacó Un 4% En todo el país Y por primera vez En la historia El radicalismo El 25 de octubre Va sin candidato A presidente Bueno Todas estas Cuestiones Son Así que Realmente ganó Este Mansur Sin haber estado Después El caso de Parajón Que estaba enfermo Se lo notaba Visiblemente Afectado Y el caso De Sinigliaro Que este Realmente En honor a sus antecedentes Y toda la historia Que tienen ambos Este De luchadores Y de Y de haber Este Combatido Tantos años Que Esperemos que esta sea La Su última Candidatura Y que Este Y que puedan gozar Realmente De De un retiro Para no caer Ya en cuestiones Que ya Ya no están Es como cuando se le dice A un boxeador A un Fútbolista Hasta acá llegaron Y esto Y esto Y esto es realmente Así Y Colta Que fue Justamente Interventor Del subsidio De salud Del Perobi De la caja Popular Y después Fue funcionario Del ministerio De salud De la nación De De Manzur Así que Este Vaya a saber Cuál es el subyacente De resentimiento Que está en él Para salir En candidato De gobernador En contra El oficialismo Así que A grandes rasgos Este fue El debate Y Este Para mí Este En mi modesto parecer El gran ganador Fue El ausente Juan Manzur Que justamente El día domingo Creo que va Este Va a ganar Muy bien doctor Ya dio su pronóstico De cara a las elecciones Sí Y después Este Quiero Este Hablar de un problema Que está sucediendo Muy grave En el orden Internacional Que es Son Las dos Coreas Ha habido ya Un Un cañoneo Y que Esperemos que esto No siga adelante Porque siempre Siempre Se han estado amenazando Y esto es muy grave Para la paz Internacional ¿Qué pasa con el yuan? Y el yuan Bueno Este Por Hay temor en los mercados Claro Hay temor Porque era el gigante asiático Que era Tenía Unos grandes consumidores Parece que va a comprar menos Y entonces Bueno Todas esas Cuestiones Mire acá En la Argentina Lo que es el dólar Por supuesto Que eso contrae La economía Este Los salarios caen Afecto al precio del petróleo Del barril del petróleo El petróleo De la soja Como estoy Este Veo que está Profundamente informado Así que bueno Este El tema de De China Es Porque todo el mundo Se apoyaba en China Todo esto Y fíjense que están Haciendo una base en la Argentina Claro Con este Protección China No Argentina Se asocian a Argentina El que sea El que sea Tocamos con Argentina Y chao Y Rusia Mire todos los problemas Que tiene Claro Putin está Acercado también No se habla Porque Rusia Pero en algún momento Va a pasar igual Con China Así que bueno Veremos que ocurre Es jodido Se le acercan a Putin Si Nunca va a llegar Para el señor Valdés Y para la oficina de justicia Valves Y para toda la Barriada de Villa Luján Que tengan buena elección Y prisión preventiva Prisión para Agostanian Dictaron también El ex funcionario De la casa moneda O sea que iba a ser Socio de Vudú Cambiando el tema Muy bien El apache Declaración del apache Este es Bueno Realmente le está poniendo En una entrevista Con Fantino Que hacía rato Que no hacía entrevistas Como la gente A un mundo A un mundo banal Un mundo banal Y superficial Veo que ha tenido Una maduración tremenda Tevez Y lo está llevando Por otro camino A todo el equipo Zenaice Que tenían bajo El mando de Orión Bueno nada que ver Claro Tevez claro Demuestra Por qué es el jugador Del pueblo Abra la ventanilla Firma un autógrafo Tiene que ser así En cambio Por qué se creen Que son grandes figuras Miren lo que fue El chico este Este El que Tiene el problema Con las mujeres Ah Osvaldo Osvaldo Fue terrible Terrible La soberbia que tiene Las cosas Miren Messi Y Tevez Que tendrían que ser Están en la cumbre Son los más humildes Los más sencillos Se acercan a todo Messi Lo trae una gran donación También Así que bueno Eso tendría que ser el camino Y cero soberbia Y cero Se imagina Si estos dos marcan el camino Que son grandes jugadores Para los demás Claro Y osvaldo en cuatro ecopas Claro Una nada Aparte Esto de la noche Todo eso Lo debo Y el único cuatro ecopas En la actualidad ¿Quién es? River Plate Libertadores De ecopas sudamericanas Y aparte está vendiendo Todo su equipo Y si Vuelve a ser River Doctor Bien Y aparte semillero Claro Nos vemos doctor El próximo lunes Y estaremos analizando Todo En profundidad Quienes llegaron Los legisladores Con que porcentaje Quienes quedaron llorando Uy bueno Hay 25.103 Que quedaron llorando Ya eso le anticipo Porque son 25.500 candidatos ¿103 o 104? No Son 347 cargos Pausa Ya volvemos Cañeros A pesar de los anuncios Algunos siguen En la Plaza Independencia 17 grados La temperatura 20-29 minutos En vivo Por el 5 De Super Canal Y por Cadena 3 Teleflash Guille ¿Qué me tiene para decir? Que en este bloque Daniel Vamos a estar junto A Fabián Obergara Con su columna De discapacidad Recuerden también Que sobre el final De nuestra emisión Estará Jorge Cruz Con los datos del tiempo Y a las 21 horas Ariel Fernández En Vainilla y Limón Hoy sin invitados Hoy sin invitados Bien Continuamos con más información Un paisaje distinto Se vivieron las rutas Tucumanas hoy Claro no había piquetes De los cañeros Decidieron levantar Por lo menos Esta modalidad de protesta Pero siguen apostados Un grupo En Plaza Independencia Hoy hubo una asamblea Se resolvió dejar el lugar Ahora hay algunos Y algunos que se quieren quedar Son promesas débiles Consideró el productor Otto Gramajo ¿Yo dije algo? No Vamos ¿Se analizó lo que ocurrió hacer? ¿Se tomó una medida? ¿Se tomó una decisión? ¿Qué hacer? Sí, totalmente En la asamblea Se analizó lo de ayer Y bueno Consideramos que Es más de lo mismo Si no han estado En 12 años con nosotros Hoy tampoco están No nos han hecho más Que promesas Y promesas demasiado débiles Porque una Condonación O una Bueno, no me sale Una poterguesa ¿Qué sé yo? Vencimientos No sirve Por ahora No alcanza No sabemos Cómo va a salir Pero la realidad Es que todo lo que Venimos pidiendo No tenemos nada Hasta ahora Siguen siendo promesas Que lo único Que pretende Es dispersarnos Y eso No lo van a lograr Nosotros Hemos repetido Muy claro acá Que lo que nosotros Queremos No nos han dado nada Por lo tanto Va a ser un paréntesis En estos cortes En estas asambleas Es un paréntesis Nada más Que podrá durar Unos cuantos días Porque tenemos La responsabilidad De permitir Que los comicios Se hagan En forma ordenada Como corresponde Somos ciudadanos Y queremos Y queremos que toda La ciudadanía Vote Es solo eso La tenemos Muy clara Que no nos han dado Nada Se han reunido Los tres ministros En la que participé Antes de ayer Ayer lo tuvieron Que llamar Al gobernador Porque no se le Aceptaba nada A los mismos Tres ministros Y después Y después Cuando vino El gobernador Hizo una promesa Más Que dice Que la va a plasmar En ley Que es dar Algo que ya Lo dio En otra oportunidad Solamente Para que podamos Acceder A Buenos Aires A pedir más cosas Que tampoco nos dieron Así que no creemos Nada Acá la gente Quiere volver Hay gente Que inclusive No se quiere ir Ahora Pero la responsabilidad De los dirigentes Hace que Los hagamos entender Que no debemos Estar acá Que somos todos Ciudadanos Todos tenemos Que estar en el voto Como decíamos Hay distintas Ópticas Frente a esta Medida de fuerza Y algunos cañeros Pretenden Quedarse en la plaza Sin embargo En esta oportunidad Dialogamos con Marcelo Fernández Es representante De los cañeros Del este Y aseguró Que deben Abandonar Este lugar A ver Yo acá Es muy importante Que aclare bien El tema La posición Mía personal Es Yo ya me voy A mi casa Yo no comparto Quedarme un segundo Más acá Yo creo que Yo he expresado Mi voluntad Creo que hay que irse A la casa Deja que se vote Que se hagan Todas las cosas Como corresponde Y si quieren Que sigamos En la lucha Vemos el lunes Como seguimos Así que Esa es mi posición Personal Creo que acá En la asamblea Se decidió quedarse Hasta mañana Eso es lo que Decidieron la mayoría ¿Y con respecto A la respuesta Del gobierno? Con respecto A la respuesta Del gobierno Yo sigo Sosteniendo Lo que digo Hasta que no tenga Soluciones concretas No tengo por qué Creer en nada Tengo esperanza No digo que no Pero no creo en nada ¿El decreto ayuda O es un paliativo En lo que respecta A la situación impositiva? Como todas las medidas Creo que son paliativas Ayuda Nada más No ninguna es solución De fondo Acá hay que seguir trabajando Hay que buscar Ese 2% Que no creo Que salga con este gobierno Las pruebas Están a la vista Hay que buscar Hay que buscar De que la caja popular Se le inyecte dinero Cuanto antes Hay que buscar Que los controles Funcionen como tienen Que funcionar Y ahí creo Que la cosa Hay que modificar La ley Para que todos Portemos parejo Y yo creo Que con esas 4 medidas La actividad cambiaría ¿Ahora hay que esperar Al próximo gobierno Según lo que ustedes ven? Por lo que yo veo Es una apreciación personal mía Yo creo que este gobierno Me va a dar lo que pueda Va a hacer lo que pueda Con la herramienta Que puede y tiene Más no espero De este gobierno La verdad que no espero No sé Gane el que gane Yo el lunes Quiero empezar a hablar Con el próximo gobierno Para ver cómo vamos a hacer Para salir de esta crisis ¿Qué va a pasar La próxima semana? Bueno La idea es que el lunes Nos juntamos Para ver cómo seguimos Esto que yo expuse Es mi posición Con respecto a hoy Hoy yo ya le expresé A todos que yo me voy Yo ya me voy a mi casa No comparto Seguir quedándome Un segundo más acá Pero ellos La mayoría decidido Y bueno Acá se hace Lo que decide la mayoría Siguiendo con el tema Del campo Para la próxima semana La mesa de enlace Anunció también Medidas de fuerza Conversamos nosotros Con el ingeniero Lobo Viaña La mesa De enlace nacional Decidió un paro Desde el lunes Al viernes De la semana que viene Un paro Que es un paro De comercialización ¿Cierto? O sea No vender Productos de campo No perecederos O sea Los perecederos Están exentos del paro Todo lo que es leche Carne Y todas esas cosas Van a seguir Con su proceso comercial Se pararía La venta De hacienda En pie Se pararía La comercialización De granos Ese tipo De actividad Nosotros El día jueves De la semana Que viene Estaríamos haciendo Un cierre Del paro nacional En Tucumán Tucumán Junto con la gente De Santiago del Estero Y viene La mesa de enlace Nacional El día viernes Se hace El cierre Ya definitivo En Salta Que ya nosotros Los tucumanos Nos trasladaríamos A Salta Para hacer un cierre Junto con la gente De Santiago Y de ahí Definen Cómo continúa La medida Ya a nivel local La medida A nivel local La vamos a definir Este mismo lunes Que viene Creemos que La situación Es muy grave Como para Digamos Irnos cada uno A nuestra casa El campo El problema Fundamental Que tiene Es la absoluta Falta de rentabilidad De todas las actividades Que se hacen En el campo Acá se está pidiendo Plata Y muchas plantas Los productores Ya no pueden Producir Entonces es necesario Revertir esa situación Y vamos a seguir Haciendo la presión Necesaria Para que la decisión Se revierta Para que la situación Se revierta Mediante medidas De la Política nacional Y de política provincial ¿El decreto ayuda Al decreto de emergencia? El decreto es un respiro En los problemas fiscales Que tiene Que ya tiene Y que va a tener Todos los productores Al no poder pagar Los impuestos Eso es lo único Que da Es la única ayuda Que da el decreto El problema De fondo nuestro Que es la falta De rentabilidad No lo soluciona El decreto Continuamos ahora Con más información Vamos a cambiar De tema Y se trata De empresarios Pymes Y también productores Quienes mantuvieron Una reunión Una ronda De negocios Puntualmente En la Federación En la Federación Económica De Tucumán Dialogamos nosotros Con Guillermo Sacomani Decía lo siguiente Esta ronda De los centros De los centros comerciales Más importantes En el noreste argentino ¿Cómo está la situación Hoy actual Del rubro Precisamente Que llevan acá Ustedes? Bueno Podemos decir Que la parte De PyME Hoy en día Viene creciendo Ya que Depende de la situación En los momentos Digamos económicos Que se pueda vivir En este momento Hoy en día La gente Está yendo Mucho más A los negocios De cercanía Es decir Que está creciendo Los pequeños Medianos negocios ¿Las variables económicas Afectan Indirectamente Ustedes? No Por supuesto Afecta Indudablemente Y eso Por supuesto Que obliga al consumidor A cambiar Los hábitos de compra Muchas veces Tiempos pasados Una persona Iba con su carrito Y llenaba Todo el carrito Con mercadería Hoy en día Compra a la mañana A la tarde A la noche Es decir Cambia un poco El hábito de compra Sobre esta ronda De negocios También dialogamos Con Carlos Vermir El secretario de industria De la CAME Aseguró que uno De los objetivos principales De esta actividad Llevada adelante La Federación Económica De Tucumán Es unir Las cadenas de valor Es una política Que va de acuerdo A nuestros criterios De apoyar Y que CAME Sea el interlocutor Para dar Respuestas A todas las pymes En las necesidades Que tengan Es decir Esta es una De las herramientas Que tiene CAME Creemos que es una De las más importantes Para unir Las cadenas de valor Es decir Nosotros trabajamos Muchísimo En las cadenas de valor Nosotros llevamos Con esta La 53 Ronda de negocios Que estamos haciendo Es decir Que ya tenemos Una experiencia Y un recorrido Ya hecho Nosotros lo que queremos Es De que realmente Las pymes Puedan ser federales Es decir Darles la herramienta En estos momentos Aquí nosotros Tenemos 6 provincias Presentes Tenemos empresas De 6 provincias Distintas Lo que queremos Nosotros Es de que Las pymes Productoras Puedan estar cerca Del consumo Lo más cerca posible Es decir Tratar de evitar Los intermediarios Que no son malos En algunas cadenas Pero que en otros La verdad que Especialmente Para los pymes Es muy importante Llegar rápidamente Al consumo El supermercado Es la herramienta Inmediata Que tenemos Los supermercados Pymes Llegan mucho más A la gente Porque están En todos lados Están en la cercanía Es decir Es lo que El público Consume permanentemente Esto Las estadísticas Están dando De que la gente Consume cada vez Más cerca De su lugar De residencia Entonces Nosotros Hacemos esto Ya Llevamos más De 10 rondas De negocios De supermercados Y productores Así que Hemos conseguido Algo que También El gobierno Está Buscando Y está tratando De Nosotros Estamos En muchos Productos Con Más Bajos Que los Precios Cuidados Es decir Esto es Muy importante Para el consumo Para alentar Más el consumo Porque Con precios Más bajos La gente Le rinde Mucho Más Su sueldo Y puede Comprar Más Productos Que es Lo que Necesitamos Los invitamos A ustedes A compartir La pausa Va a ser La última En esta emisión De Teleflash Y en el próximo Vlog Estaremos junto A Jorge Cruz Con los datos Del tiempo Del ring Al escenario Nota exclusiva Con Maravilla Martínez 2054 minutos Hoy con Vainilla Estamos con Vainilla Si a las 21 Horas Por la pantalla De Canal 5 Y Vainilla previo A los comicios El último Vainilla Antes de las elecciones Del próximo domingo Con Ariel Fernández 21 horas No vamos a dejarlo La semana que viene Será Bueno Guille Del ring Al escenario Sergio Maravilla Martínez Ahora se dedica Al stand up Viene a presentar Su show Acá en la provincia De Tucumán Es un placer Venir a Tucumán Es un placer Subir a un escenario Y poder contarles Una historia bonita A la gente ¿Por qué te inclinaste Por el stand up? Traía Traía varios años Mirando Y siguiendo Y siendo amigo De algunos stand up Pero en España En Madrid Y creo que Creo que es algo Bonito Digo Puede ser una historia Puede ser una Una experiencia bonita Subir y contar una historia No hago 100% stand up No soy stand up Pero mis compañeros Sí, ellos suben Hacen humor Desde que suben Hasta que se bajan La gente se divierte Mucho con ellos Conmigo es diferente Hacemos un recorrido En lo que puede ser Una montaña rusa Porque Estás arriba Con la risa Y de repente De repente Le cuentan algunas historias En lo que A través de la poesía Puedo contarles algo De drama O sea que Es un recorrido Muy bueno Muy bonito Van a haber cosas De boxeo también Imagino ¿No? Sí, va a haber Va a haber Claro La parte de boxeo Ocupa Un buen lugar Un gran lugar En la obra Pero Recorridos por mi vida O sea Cuento también cosas Que nunca antes Pude haber contado Nunca antes Pude haber relatado Y el público Lo agradece Lo agradece Esa sinceridad Y frontalidad Con la que lo cuento ¿Cómo ha sido tu vida Después del boxeo? Ah Muy bonita Muy buena Yo pensé que iba a ser Mucho más tranquila Pero Pero no paro de viajar No paro de hacer No paro de hacer cosas Estoy Ya con proyectos Para televisión Ya que ya salen adelante Dentro de muy poquito Voy a estar Apareciendo en algunas tiras En algunos programas De entrevistas O sea que Es muy divertida Sobre todo eso ¿Sigues viendo boxeo? Veo boxeo Sí Pero no tanto como antes No tanto como antes La verdad que lo miro Con más calma Con más tranquilidad ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno Se va a mantener Mañana una jornada Muy similar a la de hoy Con una máxima Seguramente de 27 grados Condiciones de tiempo cálido Gran parte de la jornada Pero hacia el final Ya con vientos Y aumento de nubosidad Hacia el final del sábado El domingo Con nubosidad variable Y temperatura Que va a tener Un descenso de 6 7 grados Es decir De 27 grados A 19 A 18 grados En la jornada Del domingo Vamos a ver el mapa Y las temperaturas En otros sectores del país A donde se mantuvo Bastante baja La temperatura Por supuesto En la Patagonia Sur 0 y 7 Fueron los valores Estuvo con algunas nevadas Durante gran parte De la semana Y hoy Particularmente Con algunas precipitaciones En la parte central 8 y 21 En el norte 12 y 26 La máxima de hoy En nuestra capital 26 grados A las 4 de la tarde 11 grados 4 décimos A las 6 de la mañana La mínima 9,62 La presión En hectopascales 17 grados Es la actual 54% La humedad Y como les dije Para mañana 11 Entre 26 27 La máxima La mínima 11 grados En zona de llanura Y el domingo Ya vamos a ver Que desciende La temperatura Aire más frío Va a ingresar Tanto en la parte central Como en la parte norte Y vamos a tener Temperaturas Seguramente Ya 18, 19 grados Nada más De temperatura máxima El domingo Con cielo Mayormente nublado Al comienzo Y luego ya Hacia el final Nubosidad variable El lunes Parcialmente nublado Con frío a la mañana Pero templado Ya en horas de la tarde Será hasta el próximo lunes Gracias Estamos en la despedida Antes un mensajito Llamó a una televidente Dice que estuvo divina ¿Sabes dónde? ¿A dónde? En Cholulos Bueno, muchas gracias ¿Cómo va Cholulos? Tiene cuenta paralela de Twitter Se va para arriba Cholulos Está creciendo en rey Impresionante Bueno, muchas gracias Divina, divina Porque se viste ¿Dónde? Ahí estamos El enganche Quiero agradecer Como todas las noches A Capo Que es la casa que me viste También por el peinado A Graciela Cruz Peluquerías Y por último Les cuento que mi dermocosmiatra Es Marisa Elizondo 154-096-226 Muchas gracias Por turnos y consultas Pueden comunicarse a ese número Muy bien Nos vamos Buen fin de semana Vamos a estar el domingo Y que sea lo mejor Para la provincia Ya viene Ariel Con vainilla y limón Chao Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver